Este tema para las ganancias de la ruta de Cumbia Si ya más te metes y me das un beso Algo que estamos relacionando ayer aquí en Buena Con el tío de la calle Algo que también está sonando con tromane Sonido el chino mayor y escondido Spermi De su amigo Javier Ruiz en el 78 También en el barco, si la pudimos no esperé A Ruta de Patria Esto, lo puedo pedir aquí en Buena En el 92.9 A Ruta de Cumbia suena y dice Vamos a bailar ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! A Ruta de Cumbia suena y dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!